¡Suscríbete! 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 Tres, dos, dieciséis... ¡Gracias! Sí, bueno, mañana en la visita aquí de Santos creo que nos hemos preparado muy bien. También nosotros estamos en busca de los tres puntos y creo que se va a lograr. Un equipo que viene en sí en los últimos lugares pero que no se va a dejar que le pasen y ustedes tienen que defender con quien dice la localía. Sí, bueno, creo que jugar aquí local es un buen refuerzo. Sí, somos bastantes jugadoras y son los cinco cambios. Entonces yo creo que sí se va a poder hacer un buen trabajo en la cancha. Un horario que hace mucho no les tocaba, les había tocado nada más en la mañana. Ahorita mañana es el juego a las cinco de la tarde. ¿Crees que afecten algo al equipo o crees que lo pueden tomar como a favor? Sí, sí, yo creo que lo vamos a tomar de la mejor manera. Somos un equipo que ha mostrado muchas cosas en estos últimos juegos y creo que no importa la hora, yo creo que sí vamos a poder hacerlo. Se viene un juego contra tu hermana. ¿Cómo lo están tomando ustedes dos? Ya sé que hay un poco de rivalidad pero ¿cómo lo toman ustedes? Sí, bueno, yo creo que primero es la felicidad de ver a mi hermana porque es mucho tiempo ya el que no la veo. Y pues ya ahorita está muy padre porque jugar contra una hermana es una meta y es un sueño de cualquier jugadora y de cualquier hermana que esté lejos.